Al límite con Fernando Soria Señoras y señores, buenos deportivos y un poquito más fríos días pero interesantes, calientes en lo que a la actualidad deportiva se refiere y espero que también provechosos después de la tertulia al límite que vamos a comenzar en un segundo ya en la mañana de hoy domingo Para ello saludamos en primer lugar hoy a nuestra compañera Susana Rodríguez en la parte técnica y también, como es habitual, eso sí, Irene Yustres en la coordinación y producción Y aquí en el estudio a mi izquierda, pues ya abrigado como si fuera invierno frío profundo el profesor López Nombela de Rojo Total Profesor, buenos días Rojo y español Bueno, yo no estoy hablando de tintes políticos No, no Digo que usted viene de camiseta roja, de chándal rojo y viene también de chubajero rojo de la Federación de Fútbol de Madrid Claro Bueno, ¿qué tal está? Yo estoy bien ¿Bien? Creo que sí ¿Con ánimo? No, creo que estoy un poco loco, pero tonto no ¿Un poco loco? Tonto no Bueno, bueno Llorente no, Llorente está siempre cuerdo No, tiene que estar, tonto no tiene que ser Nada, excelente, es un fenómeno Siempre cuerdo Yo, Llorente, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Un poco afónico, te noto ¡Majete! Bueno, puede ser, solo sé Sí ¿De cantar? No, 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 no 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 Bueno, pues cuídate, hombre Cuídate que te queremos mucho aquí en la tertulia límite de Radio Marca, hombre Sí Sobre todo tú, ¿verdad? Yo te, yo te, vamos, yo te, te adoro Te adoro Por el, por el caso que me haces, ¿no? Y si es necesario te compro un loro incluso, hombre Bueno Vamos a saludar a, porque vamos a hablar primero de fútbol Y vamos a saludar a Pedro Calvo Pedro, buenos días Buenos días, Fernando Y no sé si tenemos otra comunicación preparada, sí José Vicente Adelpa, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días a todos Fatal, te escuchamos fatal Búscate otra ubicación u otro teléfono porque así no te van a entender Ni siquiera los que estén a tu lado Vamos a buscar otra ubicación para José Vicente Adelpa Bueno, pues saludamos desde aquí, que nos estará escuchando seguramente desde Gran Bretaña A nuestro psicólogo, a Chema Buceta, que no puede intervenir Porque está de gira con la selección de Gran Bretaña Y bueno, que nos escuche y que esperemos que pronto retorne a nuestra tertulia Si oigo algún ruido, algún ruido también de fondo Joe, ¿es posible que te aísles un poquito o no? No No es posible No Vale, que se escucha mucho ruido Mucho ruido de fondo, vale Pues nada, vamos a intentar que llegue tu voz con tu habitual claridad, clarividencia diría yo Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar, profe, ¿de qué quiere que hablemos? A mí me da igual Le parece que hablemos, por ejemplo, del Real Madrid ¿Qué le pasa, profe, al Real Madrid, hombre? Eso es muy sencillo Muy sencillo de analizar Sí, pero hace que se uste al micrófono Es saber dónde está la clave Y de no estar hablando todos los días Que estoy oyendo todos los días cosas Digo, pero estos que saben ¿Dónde está la clave aquí? ¿Dónde está el fallo? O sea, era el mejor equipo hace dos meses Y ahora no hay ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha saturado? A ver, algo tiene que pasar Analícenlo, pero no piense Que si el Madrid, que si trajo, que si vino, que si se marchó ¿Tiene usted hay gente para eso? Usted vea, porque cuando se pierde también lo analizamos Pero, profe, la pregunta es ¿El Real Madrid tiene problemas? Sí, tiene problemas De momento, de resultados, sí ¿Pero es solo de resultados o hay algo más? Un día solté aquí una palabreja A ver Que nuestro amigo Pedro, un fenómeno también Dice ¿Qué es eso? Pues que no tiene variación Acuérdate, Pedro Variación de Hable, profe, hable De orden táctico Sí ¿Y eso le pasa a este señor? Aquí no hay culpable nada más que él Ya, para usted el problema es únicamente ciudadano Vamos a ver Automatiza algo Se vale de los futbolistas que nada más que los echo al campo a jugar Les doy cuerda y ala No, hombre, no Hay que salir con una disciplina táctica Técnico-tástica Bueno, los físicos Físicamente no están mal Y psicológicamente Si no, que llamen a Buceta Están poniéndose nerviosos los chicos Están nerviosos Los chicos tienen que salir respaldados Nos han mandado esto y esto es como Esto, un equipo de fútbol Lo he dicho muchas veces Es como un comando palestino Aquí todos tenemos que ir a una Pero en lo que ha mandado otro No a ver qué hacemos cada uno Que son todos muy buenos Bueno, profe, yo no defiendo a nadie Pero el oyente dirá Con este entrenador Hemos ganado recientemente dos Champions Y hemos ganado también una liga Claro, ya se lo estoy diciendo Es que cuando les sale bien Porque son todos muy buenos Sí Pero hay que salir a decirles Oye, chico, haz esto y tú también eso Yo he visto, mire usted Yo he visto entrenamientos por todo el mundo Y he visto movimientos Que desde la parte de atrás La tocan tres jugadores de la pelota Y todos corren Todos corren para arriba y para abajo La tocan tres y llegan al fondo Aquí yo no veo un movimiento de eso Aquí yo no veo ningún cambio de eso De táctica Aquí nada más que veo cambios de jugadores Y a ver qué me resuelve esto A lo mejor no ha estudiado lo suficiente Y si no que están los libros de las pelas españolas Están lo que es la velocidad en el juego ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primera opinión del profesor López 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 A ver, Pedro Calvo Bueno, yo la verdad es que con el profe me lío mucho Hablo muchas cosas y me lío mucho No está exento de razón en muchas cosas de las que dice Pero yo creo que habría que matizarlas Punto uno Punto uno, matización No, no, por eso, por eso Usted lo está diciendo Yo he soltado ya el párrafo Vale, pues yo matizarlas Vamos a ver, lo que sí que no estoy de acuerdo con usted Es que Zidane, como decía Fernando antes Hace cuatro meses para usted era Dios No, no, no Y ahora no es Dios Eso es lo que no Aquí hay que tener Hay que ser coherentes con las cosas que ha decido Pedro, por unas cosas y por otras Yo no puedo estar de acuerdo Porque aquí somos un colectivo de muchos Evidentemente Sí, no, pero profe No, no, no Pero lo que pasa es que Lo que pasa Mire usted Lo que pasa Perdóname si yo Vamos a rebatir esto y ya está Ya te dejo hablando lo que tú Vale, vale, vale Vamos a ver Yo no puedo admitir Que un señor en tan poco tiempo Por muy buen futbolista Que haya sido muy bueno Son futbolistas Y son muy buenos Y saben lo que hay que hacer Yo tenía compañeros También que hacían lo mismo Hablaban con uno Hablaban con otro Pero no Yo no les he visto nunca el folio Diciendo Por aquí salimos Por aquí salimos Estos juegan así todos Y cuando pasa esto Cambio aquí Eso no lo he visto Pero profe Si es que lo que está diciendo usted Al final viene Es un fallo de bulto Vamos a ver Zidane No ha tenido eso nunca 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 lo ha tenido Siempre ha estado apoyado Pues bueno Como se forman ahora Los cuerpos técnicos Que son equipos multidisciplinares Y se ha apoyado en eso Pero Zidane nunca O sea Yo el único cambio táctico Que le he visto hacer a Zidane Ha sido la final de la Champions Contra la Juventus En el segundo tiempo Y no sé si ha sido de él O sea Es así de claro Bueno pues ya está O sea El otro día intentan Asemejarse al Totten En el sistema de juego Porque el Totten Ha estado jugando Con defensa de 5 Y lo hacen hasta mal Porque pasan con defensa de 3 Y juegan con los dos laterales Por delante Por lo cual generan Muchos más espacios De los que ya tenéis Bueno Luego en ese punto Perdona Pedro El profesor y tú coincidís Sí, sí Por eso he dicho Que quiero matizar Porque lo que estaba diciendo el profe Aunque lo mezclaba todo un poco Tiene razón No estoy de acuerdo En el aspecto físico Para mí Los jugadores de atrás Por lo menos Y de medio campo Yo los veo muy fundidos No sé si será por la carga de trabajo Que puede ser Pero yo los veo muy fundidos El otro día Sergio Ramos A mí me preocupó en exceso Se le iban con una facilidad En velocidad Pero vamos Pasmosa Pasmosa De marca individual Con Harry Kane Y le pasaba como un avión Le agarraba No llegaba O sea Y luego El otro aspecto Que yo veo Es Que el entrenador Hace cambios Por lo que usted ha dicho Jugador por jugador O sea Un jugador de punta Por un jugador de punta Un jugador de medio campo Por un jugador de medio campo O sea No mete ninguna variante táctica A la hora de De leer un partido Pues eso Con esto ¿Qué queremos decir? ¿Hay que matar al Real Madrid? Os recuerdo que ha perdido Solamente dos partidos Ya Eso no pasa nada Seguidos Quiero decir Ha perdido con el Betis Es verdad Está ocho puntos De Barcelona Pero realmente Ha perdido dos partidos seguidos Y volvemos a decir El Madrid genera ocasiones de gol Porque el otro día Aún perdiendo 3-1 Hay momentos del partido Con el 1-0 Que vuelve a generar ocasiones de gol Entonces ¿Qué es lo que falta? Pues a lo mejor falta Eso Que el entrenador Pues no No está tomando Las decisiones correctas Y hay algo Pues que En la labor Física Pues a lo mejor Están preparándole El equipo De cara Al final de temporada Bueno O al mundialito de clubes O al mundialito de clubes Al finales de años Acordaros Con Con Ancelotti Que también pasó algo parecido Que el Madrid volaba Y luego pues le vino el bajo En enero A lo mejor ahora lo están haciendo De diferentes formas Quieren coger una capacidad De resistencia Y una capacidad física Para volar en el mundialito No lo sé Pero sí que es verdad Que serán Esas sensaciones En las que estamos teniendo Pero el Madrid Tampoco está tan mal Para mí Perfecto Bueno vamos a buscar ahora Otra opinión Porque tenemos también A Joe Llorente Y tenemos a José Vicente Joe ¿Tú qué piensas? Bueno yo no Francamente No tengo mucho criterio He visto jugar así Últimamente al Madrid Tampoco veo los partidos enteros Sí Bueno no sé No Hombre el Profe Y Pedro Saben Infinitamente más que yo O sea que no No creo que pueda decir nada Lo que Lo que dice Pedro Que el tema físico Que eso Tú sí que entiendes Y mucho ¿Percibes tú también Que el equipo No está bien físicamente? No 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 sé Es que ya te digo Es que vamos a ver La capacidad de análisis Que tienen ellos Ya se me escapa Yo lo comento Fernando También quiero decir Yo comento En facetas individuales De jugador Yo no estoy hablando En líneas generales Del equipo A nivel físico Yo estoy hablando De situaciones puntuales Del juego Pues que pasan En medio campo En el que yo veo Que el medio campo Es desbordado Con mucha facilidad Cosa que antes no pasaba Que los jugadores Llegan tarde Pues eso Son sensaciones De falta de ubicación Mala situación O de que no estás bien Y no llegas No tienes esa capacidad De reacción Para llegar Y en el tema De Sergio Ramos De la defensa Lo mismo O sea Son situaciones puntuales Yo no estoy hablando En general Del aspecto De el equipo El equipo globalmente Físico Bueno Lo que está diciendo Pedro Hay algunas situaciones Que se puede dar cuenta De todo el mundo Pero yo no sé Si es que los jugadores Están mal colocados O O es que realmente El problema que tienen Es de otro tipo Yo no No me atrevo A Cuando se está hablando De un asunto tan serio A pronunciarme Porque no sé Ningún experto Bueno Vamos Estás preguntando ¿Qué le pasa al Madrid ahora? Pues no tengo ni idea Lo que le pasa Vale Vamos a buscar Una cuarta opinión La de José Vicente Delfa José Vicente Bueno Yo lo que vi Es que el Real Madrid Se han enfrentado A dos equipos Que estaban con muchas ganas De jugar Y muy activos Y quizás el equipo blanco Ha tenido fases En los partidos Donde ha estado O la sensación De estar algo Algo perezoso Algo más parado A mí me llama mucha atención Por ejemplo En los partidos Con el Girona Que es un equipo Que juega muy bien Por banda Pues como se notó Y también con el Tottenham Que la falta de presencia De Carvajal Con un Marcelo Que no está En su mejor momento Arraz Que es muy buen jugador Pero que igual Todavía le viene Una pizca grande Estos partidos Pues por ahí Le ganaron la partida Y luego Aparte de Ramos Que evidentemente No estuvo en su mejor día A mí me llama la atención Un jugador Que lleva una temporada Fantástica Como es Nacho Que tampoco estuvo Ágil y rápido En los dos goles Le ganaron el sitio Y Casemiro Pues también Parecía desconocido A mí por lo menos Me llamó mucho la atención También ver como El Tottenham Con auténticos muebles Jugadores fuertes Cuadrados Que iban más rápido Que los del Madrid Que evidentemente Parecen más ágiles Habitualmente Y el medio campo Es cierto que era fácilmente Desbordable Por otra cuestión Tanto Eriksen Como Kane Como Beleali Cuando el Madrid Tenía la pelota en defensa Vale Pero no personalicemos tanto Voy a pedir a todos Que en el partido De la Champions Porque el problema Del Real Madrid No ha sido solo en ese partido Ha habido también otros Vale No pues una sensación De mucha distancia Defensa ataque Los de ataque Presionan poco Y los de atrás Tienen que hacer mucho trabajo Si Modric y Kroos No ayudan a Casemiro El equipo está desbordado Yo lo veo así Y es un momento puntual Y digo yo Como aficionado Y menos entendido Todavía Que Llorente Que dice que Menos entendido Que vosotros El aficionado Se dirá El Real Madrid Empezó la temporada Muy bien Eliminó Con una Supremacía Apabullante Al Barcelona Le ganó En la Supercopa De España Y ahí En esa eliminatoria El Real Madrid Parecía que estaba Muy por encima En todo Incluso en lo físico Que el Barcelona ¿Tiene alguna Explicación Eso Desde el punto de vista De puesta a punto De un equipo Profe Claro que tiene explicación A ver Ha empezado ganando Se lo han empezado A ir creyendo Hemos abandonado Un poco Lo que es de verdad La disciplina táctica Sí La técnica Colectiva Toda esa serie de cosas Que es lo que hay que tener Y esos que acaba de decir José Vicente Que son muebles Bueno Son hombres fuertes Pero que técnicamente No son tan buenos Como los del Madrid Pero han actuado Y han jugado Los dos partidos Y el de Girona Pasó lo mismo De esa manera Con esa Ese entrenador Le ha dado un repaso Al Zidane Vamos Que le ha dejado Tan bareando Y Pedro Sí Bueno Pues al final Son sensaciones Tú empiezas Una pretemporada Empiezas ganando La Supercopa Al Manchester Luego al Barcelona Y empiezas Una buena dinámica Creando ocasiones Pero recordar Hablábamos al principio De temporada Que el Madrid Jugaba bien Pero no ganaba Entonces al final ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces En cualquier deporte José Luis lo sabe En cualquier deporte No solamente el fútbol Hay una parte de azar Ese balón Que normalmente Pegaban en la espalda De uno Y se metía Ahora pega en la espalda De uno Y se va afuera Eso te determina Un partido Fijaros el otro día La jugada Que puede ser El empate a uno De mil rechaces En el área Terminas con el 2-0 En contra En otra jugada Entonces Eso varía mucho Un partido Entonces Al final Son situaciones Pero sí que es verdad Que no podemos Mirar para otro lado Que el Madrid Como decía José Vicente Está Hay situaciones Y el profe En situaciones tácticas No está bien Porque el otro día Mimamente Por puntualizar otra cosa El Tottenham Jugaba con una defensa De cinco adelantada Que sería clarísimo Jugadores Que no son rápidos Y no sabían Cómo contrarrestar Una defensa adelantada Con un pase atrás Un pase atrás Y rompiendo uno Desde la línea Entonces Quiero decir Eso son cosas de trabajo Como decía el profe Son cosas tácticas de trabajo Ya no No nos vamos Al aspecto individual Del jugador O demás Son cosas de trabajo Y de lectura Y de análisis de partidos Yo creo Yo por tu experiencia En el deporte De alta competición Eso de De la racha Buenas y rachas Malas Realmente Influye En los resultados O es O es un Es una cantinela Que hay Que se comenta Pero que no influye Tanto Bueno lo que estaba Comentando Pedro Es que El fútbol Es un deporte En el cual El azar Interviene mucho Porque Es un deporte En el que se anota Muy poco Y en ocasiones Pues el que entre Un balón o no Pues cambia Totalmente La dinámica Del partido Bueno En otros deportes No es No es así Y en cualquier caso Sí que es verdad Que hay Hay veces Que cuando Los equipos Están Jugando bien Y Están en una dinámica Positiva Aunque llegue un día malo Parece como que Lo que ocurre Siempre va a favor Y al revés Cuando el equipo Está en una racha Mala Pues Todos los elementos Que rodean al partido Parece que se vuelven En contra Bueno Yo creo que cuando El equipo está bien Si un día Se ven las cosas mal No No tiene más importancia Si se repasa Ese pequeño problema Y se sigue adelante Y los resultados Vuelven enseguida José Vicente Vamos a abrir Una última Una última Vertiente De De la situación De la problemática Del Real Madrid El otro día Decía Me parece Me parece Que era Cristiano Ronaldo Que las ausencias De Pepe De James Y de Morata Que se notaba mucho Y eso influía también En el rendimiento Del equipo ¿Estás tú de acuerdo Con eso o no? Si Bueno Lo que venía a decir Es que han venido Muy buenos jugadores Pero que le falta experiencia Entonces claro A partir de ahí Pues se entiende Que el equipo Pues más que nada La pregunta que le hacían Los compañeros periodistas Que estaban en ese momento Con él Que si el equipo Podía sentir Evidentemente En determinados momentos Que la plantilla Se había quedado Un poquito más Más corta En ese sentido Sobre todo En la experiencia Él decía que sí Había que de todas formas Confiar en los chavales nuevos Y que llegaran a desarrollar Ese fútbol Que quedaban ya En cuanto entraban al campo Hombres como Morata Como James Y Pepe Es obvio que por ahí En Madrid Ha tenido problemas No olvidemos que también Ha tenido a Kovacic lesionado Que tiene a Varane También con problemas En este partido Lo de Carvajal Entonces se van sumando Los que ya no están Que eran hombres Digamos de categoría Contrastada Con los que no están Y entonces el equipo Pues claro Tiene que notarlo Porque luego Decir que hombres Como Ceballos Como Marcos Llorente Como Vallejo No son hombres importantes Pues claro que lo son Pero claro No tienen rodaje Ni a lo mejor A Raph A Raph por ejemplo Se lo vio el otro día Que es un chaval De las condiciones Para mí fantásticas Pero claro Era un partido Muy muy fuerte Ante un rival De mucha categoría Y no tiene ese Espaz bajo de Carvajal Ni crea ese peligro Y atrás Pues con esa defensa Que puso Zidane Pues entraban Por todos lados Y claro Es normal Hasta cierto punto Hay que darles tiempo Y el Madrid Pues lo están atando A mí que no me Ha ido a una batalla Con heridos Pues que saquen Lo que tenía Que para eso Los han fichado Y para eso Te los han puesto Ahí toma Ceballos era malo El mejor de su equipo Llorente era malo Uno de los mejores Bueno Su equipo El mejor en el a la vez El otro El lateral era malo También en el a la vez De los mejores Y que mejor la golpeaba Y estos Te los tienes que traspasar Con todo lo que saben De tu equipo Ahora hay que enseñarles Porque esto es así Aquí todos los días Se examina uno Y hay que aprender Todos los días Y el entrenador Tiene que ir todos los días Con su libreto Yo cuando oigo decir A un jugador Ese entrenador Es un fenómeno Todos los días Nos trae una cosa nueva Ese es el que quiero yo Porque hay que estar Todo el año Diciendo Y si nos pasa esto Agarramos esta Yo tenía un jugador Que decía Mister la contrallave Pues ahora la contrallave Ya sabíamos lo que querían Pedro Para cerrar El tema del Real Madrid Sabemos que algunos Quiero añadir algo breve Importante Tu punto de vista Lo que hemos comentado Antes Yo estoy más En la situación De José Luis El equipo Ahora mismo Ha encontrado Una racha Mala de resultados Pero para mí El equipo Por lo menos Está generando ocasiones Es verdad Que no está jugando bien Pero está generando ocasiones Y entonces Cuando que la tendencia Cambie Y el equipo Vuelva a hacer Esas ocasiones Que van a resultar Partidos ganados El equipo Vuelva a coger confianza Y con todos esos jugadores Que estamos hablando Que es súper importante Carvajal Arraf no centra No da los pases Que da Carvajal A la cabeza de Cristiano O sea Por mucho que queramos Y Arraf es un muy Un gran jugador Y un muy buen jugador Pero Le falta todavía Y que Zidane Como decía el profe También tenga La valentía De si hay jugadores Que están mal Porque puede pasar Pues poner a los chicos Que tiene ahí Que son buenos jugadores Y que los ponga Es que habla Un futbolista Que no me gusta a mí Que subestime a los compañeros O sea Ha sacado Dos futbolistas Que le han ganado El partido fuera Ha sacado El delantero centro Que le ha ganado Un partido fuera Ha sacado A Ceballos Que le ha ganado Otro partido Pero usted sabe Que ese tipo de jugadores Tienen libertad Para decir Lo que piensen Y lo que quieran Y nadie les va A decir Bueno Yo para Para finalizar Para finalizar Sí Creo que Que el Madrid No hay que darle Tanta Tanta importancia Siempre y cuando No continúe en esta dinámica Porque claro Si se mete en esta dinámica Llegará un momento Que hay que tomar Decisiones drásticas En algún aspecto ¿No? Pero yo creo Pero yo creo Que en cuanto Que se normalice Todo el tema De resultados El Madrid Va a volver A la senda En cualquier caso Y terminamos Aquí este tema Lo que sí que es cierto Es lo que ha dicho En repetidas ocasiones El capitán Sergio Ramos De que estamos En los inicios De la temporada Que se está escapando Sobre todo El Barcelona Pero que todavía Hay tiempo Para rectificar Sobre todo En la Champions El Real Madrid Ha perdido Pero va a quedar Casi seguro Segundo de grupo Y luego están Las eliminatorias Luego vamos a esperar Como decís Y vamos a analizar La línea que sigue El Real Madrid Y en función de eso Pues se podrá Pensar y hablar De si realmente Hay que tomar Medidas importantes O no Y si las toma En su caso Florentino Que ha dicho Que Zidane Era el entrenador Prácticamente Pues para toda su vida Como presidente Del Real Madrid Bueno Vamos a dejar A un lado El Real Madrid Vamos a dejar A un lado Lo que es El fútbol local Y vamos a hablar Del fútbol A nivel de selección A nivel de De categorías En este caso Inferiores Pero ojo Que hace un par de semanas Aquí en nuestra tertulia Límite de Radio Marca Pedro Calvo decía Ojo Atención a Inglaterra En la final Del campeonato Del mundo Sub-17 Que Inglaterra Ha sido Campeona De Europa Sub-19 Ha sido Campeona del mundo Sub-20 Están empezando A llegar Entrenadores Con otro estilo De juego Como es El caso De Guardiola O incluso Del entrenador Del Chelsea ¿Cómo se llama Profe? No Conte Conte Y sí que es verdad Que bueno Pochettino Que proviene Del fútbol español Indiscutiblemente Y están dándole Otro aire A la liga inglesa Y no es casualidad Que los equipos ingleses Los que están En la Champions Son primeros Cada uno de ellos De su grupo Y prácticamente Ya clasificados Pedro Cuéntanos un poco Háblanos Del milagro De las selecciones Inferiores De Inglaterra Si realmente Hay como Hay como En Alemania Que tú lo contabas También aquí Un trabajo Importante De cantera Y si eso Puede tener Que es lo que Al final importa Una continuidad En la selección inglesa Que prácticamente Desde que se ganó Su mundial Pues no ha hecho No ha ganado nada A nivel internacional Pues la verdad Es que La verdad es que Ha sido un cambio radical Porque han pasado De ese juego Impetuoso Y de intensidad Y de que Bueno un córner Para ellos es una fiesta A pasar a un juego Combinativo Ya Inglaterra Selección absoluta Lo ha intentado En el Mundial de Brasil Y en la última Eurocopa No les ha ido bien Porque Estos tipos de modelos De juegos Son complicados Si no tienes Las bases bien montadas Como era Alemania Y España Ahora está también Italia Y yo creo que Bueno pues El que Alemania Diera el paso Aunque fuimos nosotros Los primeros Por decirlo de alguna manera Pero el que Alemania Diera el paso En copiarnos Y en el también Bueno Meter sus matices Dentro de los comportamientos Que ellos tienen Ha abierto la veda Para que el resto Dijera Pues si los alemanes Lo hacen Es que algo bueno Tiene Y ellos lo están haciendo Y bueno pues Llevan ya años Haciéndolos Pero han empezado Ahora a dar sus frutos Pues con estas selecciones Pues que la propia Inglaterra Nosotros la ganamos Por penaltis En el europeo Fue su campeona de Europa Y yo ya lo avanzaba Porque los había visto Los vi en el europeo Los he visto Varios partidos En el mundial Y es que han ganado Los partidos Con una sobriedad Impresionante Además Con calidad Con juego fluido No con el pelotazo Habitual De Inglaterra Si veis A los delanteros Y los extremos De Inglaterra No son jugadores Al uso ingleses Son jugadores Habilidosos De velocidad De ir a los espacios ¿Y qué hay detrás De todo eso? Pues yo creo Que lo que te estoy diciendo El cambio de mentalidad De los alemanes Que han dado Han visto el provecho Al final Del resto de países Lo están cogiendo Y lo quieren trabajar Entonces están Pues siendo más metódicos En tema de la visualización De jugadores El buscar jugadores Idóneos Para ese tipo de modelo Que a lo mejor Ellos los tenían Pero no los utilizaban Y han empezado A trabajar con ellos En todas las categorías Y es un poco Lo que les está dando Esa sobriedad Porque se te olvida La sub-21 La sub-21 Fue semifinalista En la Eurocopa También La sub-21 Alemania Efectivamente O sea Luego fue la campeona No Fue ahí Alemania Alemania No Alemania Estamos hablando De la sub-21 En la sub-21 Campeona de Europa Fue Alemania Que le ganó Sí Pero porque Les eliminó a ellos Por penaltis Claro Pues eso te digo Que perdieron La sub-21 Frente a la campeona Y por penaltis Ojo Por eso te digo Que ellos Han metido Hay una mentalidad nueva Y todo lo quieren llevar Y basarlo A la absoluta Yo creo Pues con lo que tú comentabas Antes Ten en cuenta Que ha llegado Un entrenador Como Klopp Vale Pedro Luego sigues Para que puedan hablar También Si no te importa Que puedan hablar Tu compañero Llorente ¿Tú has seguido Algo de las categorías Inferiores O no de Inglaterra? No No demasiado De algunos partidos De esos campeonatos No tengo El El conocimiento El detalle Que tiene Pedro Que lo está explicando Muy bien Además José Vicente Tuviste Para ya En la final Sub-17 ¿No? Si, si La vi En algún Encuentro más Como dice Pedro Inglaterra Inglaterra Es que eliminaron La semifinal A Brasil También con contundencia Y a nosotros Nos dio un repaso Sobre todo En la segunda parte Porque vamos 0-2 Eso le tiene que pensar A ver por qué A ver por qué Yo cuando empecé A ver que los futbolistas Caminaban mucho Con pelota Malo Porque hubo un momento En el segundo tiempo Que ya querían caminar Con pelota Pero Profe Era engañoso Si nosotros les cogimos De tres ocasiones Que tuvimos Les cogimos dos Era engañoso Si ellos desde el minuto Uno Nos empezaron A generar ocasiones O sea Si se veía que Cuando nos hicieron El 2-1 El partido Vamos Yo diría que España Tiene un gran equipo Que empezar por ahí Tenemos jugadores Muy importantes Como Ferran Torres Como Como Abel Ruiz Como Yolabel Como Sergio Sergio También Hay jugadores Muy interesantes Y muy buenos En la plantilla Sergio Gómez En la plantilla De Santidenia David Gordo Pero es que Los ingleses A mí me recordaban Un poco Aquellas Selecciones de Brasil Que veíamos Hace unos años Con jugadores Muy finos Muy rápidos Este Preúster Es una máquina Fue elegido El mejor Del campeonato El jugador De Manchester City Extraordinario Y Keith White Es que todos Corrían muchísimo Entonces no había Manera de cómo Frenarles España Y chavales Igual de jóvenes Que ellos Se veía que era Un partido De estos locos De los que se ven En estas categorías De tiro y vuelta Pero más que de vuelta Era de Voy a atacar Voy a meterme Por las bandas Había Las pases por las bandas Eran extraordinarios Y luego A mí me encantaron Solo espero Que no los conviertan En muebles Como los del Totes A lo que se los convierten En muebles Y luego corren como ellos También valdrán Pero vamos Un equipo muy fino Que me rocó Me recordó A momentos del Santos De Robinho De Diego De esos jugadores Cuando juegan en Brasil Que están delgaditos Que corren mucho Que son muy rápidos Y muy hábiles Eso en Inglaterra Hacía años Que no se veía Vale Dejemos ahora El tema De ese equipo De Inglaterra En ese campeonato Concreto Y para terminar El tema De este tema Y el fútbol también Porque vamos a entrar En otros En otros temas De interés En nuestra tertula Límite De esta mañana Alemania Ha pegado Un cambio Se están notando Ya las categorías inferiores Campeona del mundo Campeona Absoluta Campeona de Europa Sub-21 Inglaterra Ahí está España sigue estando Entre las primeras Pero yo me debería decir Que el éxito de España Con las dos Eurocopas Y el Mundial Venía ya de atrás España en las competiciones Anteriores Había sobre todo En los mundiales Estábamos en cuartos de final Y estábamos siempre ahí a punto Y había Y hay una extraordinaria Labor de cantera En España Pero Pero no Nos estamos quizá Descuidando un poco Con respecto a otros países En el cuidado De esas canteras Y nos estamos quizá Deteniendo demasiado En que somos la liga Que si la mejor liga De todo Del mundo Que si las estrellas Que si los sueldos Astronómicos Que son compatibles Que de calor con la cantera Y estamos descuidando Un poco ese trabajo Base Profe ¿Usted qué opina? Yo creo que estamos enfermándonos la mente Efectivamente Lo que acabas de decir Sí Que todavía no somos nadie Que esto he dicho antes Que es un examen cada día Cada día Ya hemos ganado todo Ya Porque hemos ¿Qué somos ahora? ¿Sus campeones? Bueno, hemos sido sus campeones Por ejemplo Con la Inglaterra Bueno, pero Pero es que No hay que llegar ahí Y decir Vamos a ganar Porque ya ganamos el año No sé cuántos Bueno, bueno Tenemos que venir con algo Y con otra Una ilusión Ya, pero yo me refiero Porfe Al trabajo de cantera Que si se está descuidando Por parte de los grandes clubes De hecho En el Barcelona Obviamente No aparecen jugadores Para el primer equipo Que era siempre el ejemplo El Barça Iniesta Xavi Esto Los que están en la base Lo saben Hay que las canteras Las mueven Esas bases Que parece que no hay dinero Como hablaba el presidente De la federación El otro día aquí No, al momento esta gente Luego se los llevan Cuando ya valen algo Se los van llevando Y después ya Pasan a las selecciones O sea, que esto es una criba Que van pasando No creas que es tan difícil Tan fácil Vale Pedro Yo creo Yo has dado Has puesto el dedo en la llaga Como dices En el fútbol Dos días Es un pasado muy lejano Entonces El problema No es que nos esté trabajando bien Se sigue trabajando bien El problema es que El fútbol profesional nuestro Se miran otras cosas Y es mejor traerte Un croata De 21 años Que te deja Otros dineros Que no sacar un chaval De las canteras Nuestras propias Porque si tú ves Los campeonatos de juveniles De división de no La copa de campeones Ves en todos los equipos Jugadores De un nivel altísimo De un nivel altísimo El problema es que al final Hay que ponerlos En las ligas profesionales Cosas que en otros equipos Sí que hacen O los cuidan De forma para Decía el otro día Hace poco tiempo No sé quién No lo recuerdo Pero vosotros seguramente que sí Decía Mbappé Que se gasten Los equipos españoles 200 millones En la cantera Y le salen varios Hombre, claro Imagínate 200 millones de euros Si las canteras Pueden costar Como mucho Te pongo La del Madrid Que puede ser la más cara 10 millones de euros Entonces Fíjate Lo que pasa es que Eso hay que hacerlo Porque eso sí Que si lo haces Y lo inviertes Te aseguro Que se acasa el Mbappé O se acasa el lateral izquierdo Que necesitas Y no tienes que ir a buscarlo Por 100 millones A ninguno de equipo Eso está claro Y eso sí que es verdad Que no lo estamos haciendo Y otra cosa os digo A nivel de equipos Los italianos Ojo el Inter de Milán Como juega Ojo el Alacio Como juega Ojo el Nápoles Como juega ¿Por qué? Porque todos están viendo El futuro en eso Entonces Al final Es lo que decimos Ellos no se están durmiendo Porque es verdad Que vienen de cero Nosotros Que partíamos De un escalón superior Nos hemos acomodado En la zona de confort Y no es que Abajo se esté trabajando mal Ni mucho menos Y tenemos la suerte Que tenemos el cabello Que no se le presta atención Y que no se le da oportunidad A esos jugadores Y por eso muchos Están yendo a Inglaterra Alemania y Italia Claro Muy jóvenes Mira el Manchester City Manchester City Está trabajando aquí Siempre Y te miras Y tienes en todos los equipos De la cantera El Manchester City Jugadores españoles Pero igual Arsenal Igual el Manchester United Todos Entonces al final El problema es que Ellos ponen el dinero Lo tienen Es verdad que tienen Y más que nosotros Porque les dan más Pero al final Nosotros tenemos ahora También una cuantía Económica buena Pero no la destinamos A la base Dejamos lo justo Y necesario Para la base Y ese es el problema José Vicente Llorente Algo más Sobre este tema Bueno Yo diría que Estábamos hablando Antes del asunto del Madrid Y pues precisamente El Madrid Está haciendo bien En ese sentido del trabajo Está dando oportunidades A los chavales españoles Y de calidad Lo que pasa es que luego Se le piden resultados inmediatos Se llegan tropiezos Como estos Y ya Pues claro Se viene abajo esa teoría Es que es muy complicado De todas formas Yo creo que sí Que se está dando opción A jugadores de cantera Lógicamente Menos que antes Mucho menos que antes Muchos salen fuera Porque no tienen oportunidad En los primeros equipos Y en cualquier caso Aunque tenemos Muy buenas selecciones También inferiores Y la absoluta de ahora Que es la renovada De Lopetegui La sub-21 Que está llegando A la absoluta ahora Poco a poco En la renovación Pero claro Hay una ligera línea Que diferencia A los grandísimos jugadores De los mitos Y para mí Generación Iniesta C Sabi Puyol Silva Eso es muy difícil Entonces estamos cerca Pero es muy difícil Alcanzar ese nivel Entonces por ahí Es donde yo veo Que aunque se está trabajando Falta todavía un poquito Y sí se debería dar Más opciones a los chavales Pero en una Perfecto José Vicente Que el tiempo vuela Que el tiempo vuela Vale Bueno Algo más sobre este tema Me gustaría decir Porque José Vicente Lo ha vuelto a sacar En relación con el Madrid Que ya que es el tema de antes Que entre las causas Que se ponen encima de la mesa Para la crisis del Madrid Se señalan a los jóvenes Pero si no ha jugado Eso es lo que no se ha explicado No sé Es que igual No le o no Es que el equipo Es peor que el del año pasado Igual El equipo Es peor que el del año pasado Pero es que todavía No lo hemos olvidado Si no nos has puesto a jugar Que está todo el mundo Deseando verlos juntos Claro Es que la responsabilidad De De La crisis del Madrid De De estos momentos De los jugadores que sean Son de los que están jugando O sea Es que no podemos decir Bueno es que el Madrid Tiene peor plantilla Bueno Pues probablemente Vamos a verlo Pero bueno Pero bueno Es que ahora Es que ahora no Es que no están jugando Es que cuántos minutos Han jugado Ceballos O cuántos No han jugado Yo le ente Ceballos Se fue Yo para mí Como covaz Yo que sé Está claro Lo que le pasa es que está lesionado Kovacic Que está lesionado El lateral derecho Que está lesionado Bale Y no hay volante para jugar Resulta que cuando estaba Bale El Madrid estaba mal Y todo el mundo se metía con Bale Ahora que no está Bale El Madrid juega peor Y nadie dice que no está Bale Nos metemos con los nuevos Bueno Pues nada Dejamos aquí El mundo del fútbol Y vamos a despedir Que tienen otras tareas A José Vicente Delfa Y a Pedro Calvo José Vicente y Pedro Gracias y hasta la semana que viene Un abrazo Un abrazo Gracias Adiós Antonio Y aquí seguimos con el profe Y seguimos también con Llorente Y vamos a hablar de cosas buenas Porque Rafa Nadal Por fin Ante la ausencia en París-Bercy En el torneo Que termina hoy De Federer Ya se puede decir Que termina matemáticamente Como número uno Del mundo Y a pesar de que Nuestro psicólogo Chema Buceta Diga Que también ha sido Por la ausencia De John Covip Del propio Federer Que ha faltado A muchos torneos Y del inglés Pues lo que sí que es cierto Es que Nadal Llorente Que ha hecho Una muy buena temporada ¿No? Sí, sí, sí Claro Por supuesto que sí Yo creo que en esto Nos ha cogido Con el paso cambiado A todos Todo el mundo Vaticinaba El reloj generacional Cuando digo todo el mundo También digo Los expertos del tenis Y resulta que De repente Un poco contratado Pronósticos Y también Tampoco sea el dominio De antaño Y también Afinando sus preparaciones Pues resulta que Federer y Nadal Han dominado la temporada Rafa Nadal Ha ganado Recordemos En Monte Carlo En Barcelona En Madrid El Open de Francia El Youth Open Bueno Pues realmente Una temporada Estupenda Y quizá Lo único Que falta Es que gane El torneo máster Porque es curioso ¿Verdad Llorente? Es el único Torneo importante Que todavía Nadal No ha ganado En su carrera No, no es curioso Es lógico El máster se juega En una pista Que no va En una pista rápida Y en Cubierto Entonces Es la peor Peor tipo De condiciones Para Nadal O sea Nunca ha ganado En un torneo así A rivales Como Federer Por ejemplo O Abringa O gente así Pues vamos a ver Qué sucede Este año Dónde Si se va A encontrar Ahí Aunque él Será el número Uno indiscutible Se va Se va A encontrar Con Roger Federer Que ha dicho Que sí que quiere Estar en el torneo De maestros Para terminar La temporada Pues enhorabuena A Rafa Nadal Y vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar Ahora De una nota De un comunicado Público Que ha hecho El colegio Del consejo general De colegios De profesionales De educación física Y el deporte Sobre el fenómeno Del OS Sport O competiciones Profesionales De videojuegos Señala Que no han sido Reconocidos Como deporte De modalidad deportiva Y por tanto Que no deben De estar incluidos A la legislación deportiva Creo que tenemos Comunicación telefónica Con Alex Fernández Que es vocal De la comisión permanente Del consejo COLEF Alex ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días ¿Puedes explicar un poco A nuestros compañeros Tertulianos Llorente Y el profe Y a nuestros oyentes Sintetizar Ese comunicado Que habéis hecho Esta semana? Bueno pues Siendo muy sintéticos Como tú dices Se ha generado Recientemente En el sector deportivo Pues un Un debate Sobre Sobre el fenómeno De los eSports Que son Pues lo que Tú decías ¿No? Competiciones Profesionales De videojuegos Porque Concretamente En la legislación Canaria Se ha intentado En la legislación deportiva Se ha intentado Introducir Como deporte Y claro Nosotros Ante esto Pues teníamos La necesidad De comunicar Nuestro Nuestra posición Y lo que Entendemos Que Debe ser En primer lugar Queremos dejar Muy claro Que no estamos En contra De los eSports Ni mucho menos Creemos que es Una actividad Lúdica O competitiva En este caso Muy lícita Pero que No entendemos Que sea incluida En la legislación Deportiva Más bien Consideramos Y así lo decimos En el comunicado Que sería Muy interesante Quizás Más Para los propios ESports Que se definiese Un marco jurídico Propio Por los organismos Competentes Y que Se evitase Pues Incorporarlos En la legislación deportiva Porque no nos parece Muy congruente Realmente Los eSports Son una actividad Que ni mucho menos Está Reconocida Como deporte Como día deportiva Por lo menos Hasta el momento Y pensamos Que debería ser así Joe ¿Qué piensas tú De todo este movimiento? Bueno Debo estar en la gestión De ese Chema Buceta Que Tiene un gran conocimiento De causa en la materia Pero yo creo que Ya me ha expresado En algún Momento En ese sentido En la tertulia A mí desde luego No me parece que En fin Que sea una actividad deportiva Me parece que precisamente Lo que se está intentando Con la actividad deportiva Es precisamente Que los niños Dejen de ser tan sedentarios Y que dejen de jugar Tanto a este tipo de juegos Entonces Me parece Me parece En contra Gentil mayúsculo Incluirlos Como deporte Más allá De que haya Competiciones Y de que guarden El doctor Don Antonio Campos Doctor ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Fernando Buenos días A todos los compañeros ¿Qué tal todo? Decía el Consejo Colegio Antonio En la nota De que además Se puede Se puede Inducir a error A los papás Y a los niños Cuando eso se considera Como un deporte Y lo que realmente Tienen que hacer los niños En nuestro país Y en todos Es deporte de verdad Actividad física ¿No? Y menos videojuegos Exacto Exacto Está muy bien Entretenerse con los videojuegos Pero está claro Que nosotros tenemos Como se comentaba antes Un problema muy muy serio Con el sedentarismo infantil Los niños tienen que Hacer mucho más ejercicios Tienen que mover mucho más En lo que ya lo hacen Y un videojuego Pues aparte de que Puede implicar Que esté sentado En el sofá Delante de la televisión O que mantengan una postura Como dice el estudio Que ergonómicamente Ni siquiera es saludable Una postura forzada Durante mucho tiempo Se trata de que los niños Salgan fuera Vayan a una cancha deportiva Vayan a la calle Hagan deporte Hagan ejercicio De verdad Esto es un entretenimiento Que no implica para nada Las necesidades De movimiento físico Para considerarlo un deporte Y para considerarlo Cardiosaludable Para los niños Y No ha dicho un médico No ha dicho Y claro Vamos a ver el doctor No 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 Si lo podrían adaptar A una cosa Pues Digamos De velocidad mental Para eso Profe Parece que sí Que es bueno Para ejercitar la mente Pero no el cuerpo Como el ajedrez O otra cosa Pero vamos Pero físicamente Si no se mueven Exacto Lo que no puede ser Es que los padres Se crean Yo creo que ni siquiera Lo toman en serio Que los niños Simplemente Porque se están Sentando Delante de la tele O están moviéndose Un poquito Delante de la tele Pero no demasiado Pues están haciendo Un ejercicio Tienen que ir Pues hacer su bicicleta Su footing Esas dos horas Y media semanales Que recomienda La Organización Mundial De la Salud Para que no tengamos Ese problema Que de verdad Que no me canso De insistir Que es muy serio Y todos los médicos De medicina deportiva Insistimos que No solo está yendo A mejor O se está estancando Sino que está empeorando Ese problema De obesidad infantil Y es muy muy grave Y esto no es la solución Tenemos que luchar Contra eso No es un deporte Es un entretenimiento Pero no es un deporte Como tal Como decimos Alex o Llorente ¿No os parece Que el hecho De que quieran entrar Como modalidad deportiva Los organizadores De este tipo De Eventos Es porque El deporte Tiene un sello Que vende Y aquí se está empezando A mover mucho dinero Vamos a ver Hay evidencias Es evidente Que hay muchos intereses Creados Detrás de esta De este movimiento No Quizás no sea Mi papel aquí Como representante De un colectivo Pues dar mi opinión personal Pero Si como habéis Como habéis comentado Y dentro de la línea En el comunicado Hemos reiterado Que nuestra preocupación Por la energía física Y por el sedentarismo Realmente Los niños Lo que deben hacer Es práctica deportiva Deben educarse En el deporte Y este tipo De actividades No queremos Tampoco estigmatizarlas Pero sí que Tenemos claro Que no es lo que se debe De promocionar Ni de fomentar Sobre todo Ante una situación Como la que Como la que vivimos ¿No? De pérdida De práctica deportiva De malos hábitos Etcétera Entonces Si es real Que hay otros intereses Desde luego No son tan ilícitos O tan O tan interesantes Como los que se ha comentado Sí Cuando se mueve Tanto dinero Como se está moviendo En este deporte He leído Que los mejores jugadores Del mundo Están ya ganando Entre uno Y dos millones De euros al año Eso significa Que hay muchos patrocinadores Sobre todo Los de las empresas De videojuegos Que están poniendo dinero Y claro Al final Hablar de deporte De competición deportiva Eso atrae Atrae sobre todo A la gente Que está alrededor Del deporte Y puede tender Al equívoco De que haya padres Que puedan pensar De que esto Que le diga el hijo Al padre Bueno papá Es que esto es un deporte También Decimos Es que decía Mi queridísimo Antonio Campos Dice No creo que la gente Sea tan ingenua Yo creo que sí Que hay gente ingenua Y que estas cosas A veces Hacen dudar Claro Y lo que es muy importante Creo yo Es que desde Desde las instituciones Desde los medios De comunicación Desde las administraciones Se potencie Y se fomente El deporte Claro Y este tipo De prácticas Que como he dicho Varias veces Pues son muy ilícitas Quizás No debemos De No deben De promocionarse A tal nivel O de Digamos Igualarse O querer ser Deporte Entiendo yo Pero bueno Ya iremos Realmente creo Que se está iniciando Una nueva era En este tema Que Espero Que vaya Por otros De roteros Y no Y Uno de roteros propios Como decíamos antes Es decir Que tenga un marco Jurídico propio Exacto Que se desarrolle Que se desarrollen Ellos mismos Por su camino Y que evolucionen Y no Digamos Se mezclen En En otras actividades Que no Realmente no le encontramos Mucho sentido Como estamos viendo ahora Perfecto Antonio Campos José Luis Llorente ¿Queréis añadir algo A este tema? Solamente Una nota muy breve Que es muy cómoda A veces cuando uno Está trabajando Tiene los niños Pues decir Bueno Mis niños se mueven Un poco Hacen algo en casa Pero No seamos cómodos O sea Incomodémonos un poco En sacar a los niños Fuera Que hagan un deporte Como tiene que ser Y no nos acomodemos A esto Que eso puede Ser una ingenuidad Disfrazada De comodidad O viceversa Muy bien Pues ahí están los niños De Antonio Campos Que se han despertado ya Y que quieren que el papá Les saque A hacer un poquito de deporte Eso es Antonio Muchísimas gracias Un abrazo Y gracias Gracias Un saludo a todos Un abrazo a todos Gracias Bueno Joe ¿Algo más sobre esto? No, no, no Nada más Yo creo que Lo estamos explicando Bastante bien Y bueno Hay muchísimo dinero Muchísimo La empresa De los videojuegos Mueve miles de millones De euros Y de dólares En todo el mundo Y bueno Yo quería Al hilo de esto Se está moviendo Para incentivar La compra Pues están Organizando campeonatos Etcétera Y ahora lo que es Se intenta disfrazarlo De competición deportiva Que quería yo preguntarte Hay que tomar esta información Y ya termino Profe No, no Será para contarte A ti precisamente Hay que tomar Esta información Con mucho Con mucho cuidado ¿Qué solución O qué aplicación O qué cosas Podría hacerse Para sujetar A estas personas Pagan algún impuesto Al deporte Para que puedan hacer Alguna cosa No sería ninguna tontería Te estoy diciendo Como dice Hubiera un impuesto Para Yo creo Yo creo Que hay cosas Que no tienen precio Y yo creo Que lo que no Podemos Es dejar Que Que se contaminen Los principios Por pagar dinero No, pero No contaminar A los chiquitos Que tenemos En nuestros campos No Es todo lo contrario Es que para que Aquellas personas Aquellas empresas O empresarias Que es verdad Que es verdad Que ya están Los niños pequeños Hasta mi nieto Que tienen Uno, tres y seis Y están ya Con todas las cositas esas Con la videoconsola Que te da Me da Me da una rabia Muy bien Pues hay que felicitar Creo al Consejo COLEF Por esa nota Reiterando Que los esports Los videojuegos No son Una modalidad deportiva Y desde luego Mientras que te reúnan Ese tipo de características No físicas Pues No lo deben de ser Alex Fernández Vocal de la Comisión Permanente Del Consejo COLEF Muchísimas gracias Y seguimos en contacto Buenos días Y gracias Buenos días Gracias a vosotros Y vamos a terminar Llorente Con un tema Que seguramente Lo habrán leído Como yo Y quizá también El profe Y es que La Federación Internacional De Atletismo Es una iniciativa Parece particular Y personal De Sebastián Coe Que es su presidente Está Pensando Está analizando La posibilidad De crear un ranking Mundial De la IAF Tipo tenis Como la clasificación ATP Que serviría Entre otras cosas Para que los atletas Consigan su plaza En campeonatos del mundo Y juegos olímpicos Empezando ya Por el Campeonato de Doha 2019 Del mundo De atletismo Y los juegos olímpicos De Tokio 2020 Y esto Pues de alguna forma Sustituiría A eso De que hay que tener Una marca mínima Para poder acudir A un mundial A unos juegos olímpicos No puede estar hoy Aquí en directo Nuestra tertulia El jefe de prensa De la Federación Española Gerardo Cebrián Si que nos ha dejado Una grabación Que vamos a escuchar Pero antes de Escucharla Joe Imagino que ha seguido También esta noticia ¿No? Pues mira No No Porque esta semana He viajado mucho He tenido mucho trabajo Bueno Vivo Unos tiempos convulsos En los cuales Hay mucha información De otro tipo Que leer ¿No? Y no No tengo Bueno He oído la noticia Y tal Pero vamos No tengo ni idea Más allá de lo que has dicho tú No tengo Bueno Pues vamos Vamos a escuchar A Gerardo Cebrián Y luego Y luego lo comentamos La Federación Internacional Que preside Sebastián Cow El mítico Mediofondista Británico Pretende establecer Una serie de cambios En el sistema De clasificación Para los campeonatos Del mundo Y para los juegos olímpicos Dice Sebastián Cow A través de De uno de los Portavoces de la IAP Que pretenden Eliminar Las marcas mínimas De calificación Unas marcas Que por cierto Son durísimas Para participar En mundiales Y juegos olímpicos Por una especie De ranking De méritos Que sería elaborado Por All Athletics Y por El servidor Húngaro Que habitualmente Establece Las Las marcas De De puntuación De la tabla Internacional Es un sistema Complicado Es un sistema Que Es un embrión Está en estudio Lo van a dar a conocer Durante el primer trimestre Del año 2018 Si se aprueba Cosa que Tal y como esta hora Yo creo que Tengo bastantes dudas Entraría en vigor Para los campeonatos En el mundo De 2019 Y para los juegos Olímpicos De 2020 Lo que En realidad Pretende Sebastián Coy Es Eliminar Esas marcas Mínimas Y establecer Unos criterios Que sean más Fáciles de entender Por parte de los Aficionados El atletismo Todos sabemos Que a veces En sus estructuras Es un poco Inmovilista Cuesta Bastante Establecer Cambios Pero precisamente Este que Pretende ahora La federación Internacional Yo lo veo Muy complicado El mundo De las marcas Mínimas Está asumido Por todo el mundo Por atletas Por entrenadores Por managers Por los propios Aficionados Y esto Significaría Dar un vuelco A la estructura Del sistema De calificación De los atletas Para las grandes Citas mundiales Bueno Pues nuestro Compañero De al límite Porque colabora Habitualmente Los sábados Gerardo Gebrían Jefe de prensa De la federación Española El atletismo Ha sido bastante Claro En su opinión Que él no lo ve No lo ve El tema Muy claro Y que entiende Que las federaciones Deportivas De los diferentes Países Las nacionales Pues no van a estar Tampoco muy De acuerdo Sobre ello Después de escuchar Al sabio En este deporte De atletismo Gerardo Gebrían ¿Coincides con él Llorente o no? Bueno Realmente Tampoco ha explicado Demasiado Un poco Yo creo que Porque tampoco Tiene mucha Información Hoy pasa Como cuando Los gobiernos Lanzan Globos Con ciertos proyectos Que tienen A ver Como van calando Entre la población Lo que ha hecho En este caso La federación Internacional De atletismo Es presentar Un proyecto Una idea A ver Que les va apareciendo A los estamentos Del atletismo A mi particularmente No me parece Demasiado buena idea Salvo que tenga Como objetivo final Que los atletas Estén más activos Durante toda la temporada Aunque creo Que por ahí Pueden ir los tiros Aunque Determinados atletas Se prodiguen más Y que Compitan más En los mítines En definitiva Llevar Más A los atletas Al terreno De los aficionados Por En fin En cuanto A la dificultad O facilidad De Que comprender Los sistemas Yo creo que En fin El sistema De De mínimas Que hay hasta ahora Que si alguien cumple La mínima Está clasificado Y que luego La federación Según los atletas Según determinados criterios Yo creo que eso Es un sistema Que lo tiene Todo el mundo Muy fácil Sí Y en otros Países Como puede ser Por ejemplo Jamaica O Estados Unidos Al final Es la competición Nacional Y los tres primeros Clasificados Pues se clasifican Directamente Y eso también Es fácil De De percibir Por parte del aficionado ¿No? Efectivamente Efectivamente Yo creo que Los sistemas De 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 clasificación Para los grandes campeonatos Que establecen las federaciones Nacionales del atletismo Son muy fáciles de comprender Profe ¿Usted qué opina? Yo mire usted Como no sé mucho Lo que Lo que sí es Creo que Tiene mucha razón Lo que está diciendo José Luis Porque Sí Y el señor Que lo ha dicho Que haya mucho más Participantes Aunque sean aficionados Para que pueda Haber más Porque si el valor De un atleta Que es cero Pero no ha habido Muchos atletas Que puedan intervenir No Pero el problema Que yo veo también El profe Es que si Se hace un ranking Y se dice Únicamente Van a participar Van a participar En fondo Los 30 mejores Pues resulta Que van a ir Los 30 mejores Del 1 al 30 Y a lo mejor Nos encontramos Con que Americanos Hay En En Keniatas Hay En las pruebas De fondo Pues hay 20 o 25 Y en las pruebas De velocidad Americanos Jamaicanos Y tal Son la mayoría Entonces se está reduciendo La posibilidad De participar A los países Que tienen menos nivel Y que gracias A esa participación Vayan creciendo también Eso es lo que yo entendí ¿No te parece Llorente? Sí Y bueno Hay determinadas competiciones Que son por Por países Los Juegos Olímpicos Son una competición Que se compite Por naciones No compiten Los atletas Individualmente Claro Y un ranking Al final Lo que establecería Es una clasificación Pues como en el tenis Que no es por países Sino que En un Gran slam Participan Los primeros Y tienen derecho A asistir Y los otros Tienen que ir a la previa Así que bueno Pues vamos Vamos a A esperar Acontecimientos Y ya lo ha anticipado Gerardo Cebrián No parece muy fácil Pero claro Don Sebastián Coe Tiene mucho poder Y todo es posible En el mundo del atletismo Cuando está Ser Sebastián Coe Nos queda un minutillo Profe Que hoy tiene usted Oportunidad de saludar A quien quiera A Rosa Solo a Rosa Está usted siempre diciendo Que no puedo saludar Y hoy que puede Vamos a saludar A todos los Trabajadores de la Federación De la gente honrada Y muy trabajadora Y muy servicial De la Federación Mariana De la Federación De Fútbol de Madrid Ah muy bien La española no Llorente ¿Tú quieres saludar a alguien? No yo no Yo quiero saludar a David Yo sí A Buceta Que seguramente Nos estará escuchando Ahora desde Gran Bretaña Desde su ordenador Elmarca.com Profesor Pues hombre A Buceta Seguro que sí Porque además Me hace falta un psicólogo Claro Pues un abrazo Para Buceta También para Rosa Gracias a nuestra compañera Susana Rodríguez A Irene Yustres Al Profe A Llorente Y a todos los siguientes De Radio Marca Volvemos la semana que viene Un abrazo para todos Gracias Llorente Un abrazo No